¿Quién sabe quién es quién? Digo, pues, todo el mundo verá ahí, este, llegan muy malas noticias, ¿no? De, por ejemplo, de Gibran Ramírez. Él no le gusta estar con... Él es un indígena. Afro-mexicano, pero no. Yo de ahora que lo he visto, lo he visto con blancos. Yo lo he visto con blancos. Así es que, pues, este... Pues no sé, y su campaña está pegando mucho. Hay mucha gente ahí, personas que me sorprenden. Que dicen que Gibran, Gibran, Gibran. Nadie lo vio en una protesta. Nadie lo ha visto en ningún lugar. Como el presidente dice, están muy pálidos. Ay, qué cosa tan mal. Dice, están muy pálidos. Asoliencen. Vayan, vayan a ver al pueblo. Tanto que admiran al presidente López Obrador, pero no son como él. No son de los que dicen, ¿sabes qué? Este fin de semana voy a ir a, aunque sea a cuatro pueblitos. O a dos ciudades. Tú sabes, a presentarte, a presentarte. Es por el bien de ellos. Ah, pero el día que quieran vender un libro, que quieran vender algo. Entonces, si van a estar... Ay, dale retweet, por favor. Dale retweet, que quiero vender el libro. Ay, no, no, no. Está muy mal. Y luego la señorita Citlaly. Citlaly Hernández. No pierde una oportunidad para decir que... Que ella es lesbiana. Y feminista. En todo está. En todo está. Y yo pienso, ¿saben qué pienso yo? Que el país merece lo mejor de lo mejor. El país merece lo mejor de lo mejor. Hoy le dije... Le di retweet con comentario. Y le dije, ¿sabes qué? Este... Porque le propusieron que fuera 50 y 50. 50 mujeres y 50% hombres. Y no quiere. Que no sé qué, que bla, bla, bla. Y que... Ay, yo no sé. Ahora sí que están como... Como gatitos de angora. ¿Verdad? Y yo le di retweet con comentario. Y le dije, ¿sabes qué? Eso es lo de menos. México merecemos lo mejor de lo mejor. Que produce el país. Que produce la nación. Que produce la tierra. Necesitamos hijos de la tierra. No fifís, aburguesados. Que pues jamás se les ha visto ni en una protesta. ¿Tú crees que no? Que tiene que ser mujer. Y a ratito van a pesar los homosexuales. Que tiene que ser homosexual. Que porque si no, no están discriminando. Y a ratito que esto. Y a ratito. Te digo, cuando menos la esperas. Se están turnando. Te digo, son como... A veces yo digo, son como ataques sincronizados, ¿no? Son como ataques sincronizados que... Empieza uno y se cae al otro. Empieza uno y se cae a otro. Y otro y otro. Así te digo y... Te digo, ¿por qué no podemos enfocarnos en decir? Como decimos, ¿no? La patria es primero. La patria es primero. Si hay una patria fuerte. Si hay una nación fuerte. Un país estable. Sólido. Con una buena economía. Que todo mundo tenga posibilidades de hacer algo. Verá que no sean, tú sabes, sueños guajiros. O algo así, ¿no? O sea... Ya, entonces, sí, ya, el feminismo, lo que tú quieras. ¿Verdad? Lo están dando por todos lados, te digo. Hasta mucha gente usa a los 43 normalistas, fíjense. Usar a los 43 normalistas para golpetear. Eso no se vale. Eso no se vale. Osos, destrozos y demás. Y mucha gente, ¿verdad? Que muy de izquierda. Ay, luego, luego, con Claudia Sheinbaum. Ay, no, eso ya de... Blah, 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 blah. Bueno, no nos vayamos con Claudia Sheinbaum. Vayámonos con su tía Tatis. Ya se les olvidó el origen de toda esta mierda. Ay, pobrecito. Una disabilidad. Pone las cosas en perspectiva. Hay que ubicarnos, como decíamos más antes, ¿no? Tómate un ubicatex. Te tienes que ubicar. Verdad, no puedes estar... Verdad, acá, que Claudia Sheinbaum, échales el ejército, que no sé qué. Y eso cuando todo el mundo está mirando, pero no dice nada. Están viendo, a ver, cuál es nuestra reacción. Están quemando edificios. Cintarrajeando. Vandalismo. Eso sí es vandalismo. Y todavía defienden el feminismo. Dicen que esas son fake. Ay, no, esas son fake ministas. Y como chingados vamos a saber cuáles son reales y cuáles son las de adeberas. O sea, que ahora el trabajo es de nosotros. El trabajo es de nosotros, que tenemos que averiguar cuál de estas hijas de su chingada madre es realmente una feminista y cuál es una golpista, fascista, que viene a dar golpe de Estado. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Es el golpe blando. No es otra cosa más que eso. 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 Y ahí sí, mira. Citlali callada. Citlali callada. El otro día, la semana pasada, retuiteó a Viridiana, a Viridiana Ríos, una Denise Dresser, que vive acá en Estados Unidos, y que se dedica todo a confrontar, a confrontar nada más, como luego dicen, verdad, ser la abogada del día. El diablo se dedica a ser la abogada del diablo nada más, a decir, ay, eso no se puede. Ya lo decía, el presupuesto no va a alcanzar. No nos digan mentiras. Nos están viendo la cara. Ese presupuesto, todo, todo hace un escándalo, esa méndiga vieja. De todo. Trabaja para el Instituto México. Que de México no tiene nada. Te digo, es pura, pura, puro golpeteo. Pues la retuitea Citlali, porque también es lesbiana como ella. Por ahí se andan, tú sabes, ve tú a saber, a mí no me interesa. Y están en su derecho, que hagan lo que quieran. Pero eso, a nosotras digo, que nos respeten. Que nos respeten. ¿Cómo vas tú a decir que, 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 cómo se dice? Verá que Viridiana, te digo, es, es lo máximo y demás. Ya ni me acuerdo qué era. Pero le tomé foto. Le tomé captura. Te digo, este, y se lo voy a enseñar. Se lo voy a enseñar. Ella, fíjate, yo la promoví. Porque vino al buzón ciudadano. Verá. Y yo la promoví, le dije, Citlali va a estar el martes en el buzón ciudadano para todo el mundo. Yo no pude estar. Yo no estaba en la casa. No la he visto todavía. Muy buen elemento. Yo no estoy diciendo que Citlali es muy buen elemento. Y así se merece esa posición en Morena. Porque se la ha ganado a pulso. Pero que no empiece a convidar gente que no. Están, están dignificando a gente fascista, gente, gente que, te digo, tiene una agenda la cual incluye a México. Pero no en una manera positiva. No en una manera, verdad, constructiva. Verá. Yo, Viridiana, yo, yo ya, ya la bloqueé. Yo ya. Ya le dije, mira, este, ya. Deja de estar ya tratando de llamar la atención. Digo, ya. Y te digo, y así, ¿no? Fíjate que yo nunca he ido a su cuenta de Twitter. Y yo creo que hay que ir bien a su cuenta de Twitter. Y hay que revisar bien, bien, bien a quién están retuiteando todo el tiempo, a quién están. Te digo eso porque por alguna razón Twitter te enseña unas cosas y te oculta otras, ¿no? Por ejemplo, yo tengo bloqueado a John Ackerman. Pero todos sus tweets me salen de John Ackerman. Y está bloqueado. Imagínate si no lo bloqueara. Yo digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Y hay unos periodistas que diario, diario me lo recomienda a Twitter. Que yo ya ni les hago caso. Porque esa es una de las cosas que te digo. Si entre más le das like o estás, o estás, o estás, o estás interactuando con ciertas cuentas, pues el algoritmo te va a mencionar. Te va a dar más de eso. Te va a dar más de eso. Yo por eso ya no quiero saber ya nada de esa gente. Porque es lo que viene. Abro la aplicación. Abro la aplicación. Y es lo que viene. Es lo que viene. Una y otra vez. Cosas que no me interesan. Pero yo digo, a lo mejor digo, de veras, o sea. Pero no, no sé. Yo pienso que esas personas pagan dinero. Como esos periodistas que diario, diario, diario abro y fulanito. No quiero decir quiénes son. Pero que diario me lo recomienda a Twitter. Me dice, mira, la gente retuiteó esto. Retuiteó esto. Pues la gente retuitea muchas cosas. Porque nada más a ciertas personas diario me las están metiendo por la nariz. ¿Verdad? Este. ¿Qué más iba a comentar? Digo, de. Pues de la encuesta. De la encuesta. De las firmas para enjuiciar expresidentes. Digo. Yo me quedo, digo, wow. Con todo lo que tenemos encima. Con todo lo que nos están tundiendo. Por todos lados. Y todavía queremos más. Y más. Y más carga. Todavía queremos más carga. Porque esos juicios no son de que, tú sabes. No son como los de Perú. Ahorita están enjuiciando a Vizcarra. En Perú. ¿Verdad? No es lo mismo Perú que México. Que estamos aquí al ladito del imperio. Ahí sí que les aseguro que se va a hacer tendencia internacional. Internacional. Y al principio va a estar todo muy bien. La gente se va a confiar. Ya los conozco. Verdad. Este. Qué bueno que México va a hablar. Y de repente van a empezar. Tú sabes. El sesgamiento. Verdad. Y que hay. Que no sé qué. Basta nada más de ver a nuestros hermanos en Nicaragua. A nuestros hermanos venezolanos. Nuestras hermanas venezolanas. En Cuba. En todos los países donde la gente quiere vivir en dignidad. Como Lacayos. Como Patio Trasero del Imperio. Es diario lo mismo. Fíjate. Dicen que Leopoldo López. Es un prisionero político. ¿Cómo va a ser? O sea. Un hombre violento. Terrorista. Prisionero político. Y así. Así lo tejiversan todo. Así hacen todo. O sea. Digo. Ya. Ya sea. Te digo. Eso no va. ¿Y en qué cárcel van a estar? Te digo. ¿Van a estar en Estados Unidos? ¿A cuándo? Te digo. ¿Y qué tal si después el presidente los perdona? Y se lanzan contra México. Ahora ya la gente está diciendo. ¿Qué tal si el presidente los perdona? ¿Cómo vamos a perder el juicio? ¿Cómo vamos a perder el juicio? No como dicen. Si intentas matar al rey. No puedes fallar. Más te vale que no falles. O sea que no. No que sean rey. Son reyes de la mierda. Esos sí son reyes de la mierda. ¿No? Ya están empezando. Bueno. Ya empezaron desde hace tiempo. Diciendo que es una persecución política. Una persecución política. Cuando yo lo único que quiero es que nos regresen todo lo que se robaron. Nada más. ¿Yo por qué quiero que con nuestros impuestos vayamos a... A cómo se dice a... A mantener zánganos. En la cárcel. Porque muchas veces tienen que estar en celda especial. Tienen que estar en celda especial. Porque son expresidentes. Y los dejan salir los fines de semana. Y luego los dejan salir todo el mes. Y regresan a la cárcel. A tomarse una foto o algo así. Para que la gente no diga. Para tapar el ojo al macho. Muy grave todo eso. ¿No crees? O sea. Muy grave. A mí se me hace. Estamos, digo. Solamente dos años de gobierno. Escasitos. Escasos dos años de gobierno. Y ya queremos tomar. Tú sabes. Échenme ese. Échenme el otro. No, no, no. Primero tenemos que hacernos de una buena fama. Una reputación. Y un buen ejército. Como le diga. Todo eso lo que está pasando en el Estado de México. Es culpa de Tatiana Clotier. Que empezó. Ahora ya está Noroña. Dice que no militaricen los puertos. Imagínate. Él que ha ido a Cuba. Noroña que ha ido a Venezuela. Y dice que no quiere que militaricemos los puertos. Noroña. Es que es contagioso. Empieza una en el Senado. Y empieza con los otros. Y meter argumentos. Y bla, bla, bla. Y les queda la espinita. Y les queda la espinita. Ay, que eso no. Que eso, bla, bla, bla. Que eso, bla, bla, bla. Te digo. Mira. La visión del presidente López Obrador. Es muy buena. Démosle oportunidad. Ya quitó el fuero. Las consultas. La, la. Sí, la votación. Pues. A los tres años. La revocación del mandato. Todo eso nos está protegiendo. Nos está protegiendo. De todo eso. Pero en realidad, mira. Él está haciendo milagros. Y hay buenos elementos en Morena. No más que desgraciadamente. Ni, ni los chapuceros. Ni los campamocheando. Ni el campamocheando. Ni, ni José Lápiz. Ni toda esa lacra. Les interesa. Cuando les han pedido una entrevista. Cuando están diciendo. Ay, por favor. Invítenos a su casa. A tomar un café. Queremos saber cómo vive. De que la gente se. Denos la exclusiva. Tan siquiera a la señora. Rocionale. Estaba diciendo. Balderas Puga el otro día. Que él cuando viaja. En todas las reuniones. De la militancia. De Morena. Él siempre pregunta. Quién había ya estado en otros partidos. Y que nadie levanta la mano. Eso que te quiere decir. Que digo. No hay que dejarnos llevar por. Por los que. Los nombres que ya conocemos. Porque hay muchos nombres anónimos. Que debemos demandar. Demandar que los entrevisten. Que los. Tú sabes. Que les hagan. Aunque sea un por escrito. Algo. ¿Quiénes son? ¿Por qué se metieron? A Morena. ¿Por qué se metieron? A la política. Todo eso. Todo eso. Vamos a llegar. Tú sabes. A. 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 Al fin del sexenio. Y vamos a decir. ¿A quién ponemos? El único que vemos todos los días. Es a Noroña. Y aún así no lo conocemos. A Noroña no lo conocemos. Él habla. Él habla. Él habla. Sí. Pero. Pero te digo. Así de que tú digas. Bueno. Si tiene una carrera. La carrera habla por sí sola. ¿No? Pero. Así estaba Lenín Moreno. En Ecuador. Así estaba Lenín Moreno. En Ecuador. Él decía. Ay. Por Ecuador. Y el pueblo. Y luego en silla de ruedas. Imagínate. Horrendo. Horrendo. Y eso fue porque Rafael Correa. también dijo como el presidente López Obrador dijo. Ya me voy. Ya me voy. Me voy a tomar un descanso. ¿Verdad? Y pues toda la gente dijo. Y pues toda la gente dijo. Pues Lenín Moreno. ¿Verdad? Y la gente dijo. Lenín Moreno está bueno. Pero yo con el diputado Noroña. Yo digo. Ay no. Todo es una pelea con él. Todo es una pelea con él. Todo. Verá. Se le dice. Mira. No esté haciendo comerciales. Para. Agua francesa. ¿Verdad? Porque es. Es falta de respeto al pueblo. Es falta de respeto al pueblo. ¿No? Tú sabes. O sea. Hay un señor que yo no lo conozco. La verdad. Pero tiene una foto ahí de. Scarlett Johansson. Yo digo. No. Eso es una falta de respeto. A la mujer mexicana. Por favor. Yo como voy a tener. Hola. Hola. Yo como voy a tener. Tú sabes. O sea. En mi cuenta de Twitter. Y eso lo tiene ya desde hace años. Una foto de. De. Un anglo. O de una cosa así. Digo. No. Eso no está bien. Eso no está bien. Digo. Porque es una falta de respeto. ¿No? O sea. Digo. Si eres esos muchachos. Así anónimos. Pero si estás trabajando. Construyendo la cuarta transformación de México. O sea. Oye. Oye. Pórtate a la altura. Respeta. Pues eso no es investidura. Pero pues casi. Casi. ¿Verdad? Porque en Twitter. Te damos tu lugar. En Twitter. Se le da su lugar. Digo. Por eso es que ahorita. Yo estoy tamañita de. De que. Gente que yo creía. Digo. Están apoyando a. 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 A esta J. Call. Hasta suben de videos de J. Call. Que ya la volvieron a desenmascarar. Y digo. O sea. Digo. ¿Qué más quieres? Ya nos echó el INE. Nos echó el TRIFE. Nos echó el TRIFE. Ahora. ¿Qué quieren que nos echen la migra? No. ¿Qué quieren que? Que. 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 ¿Cómo vas a decir que esa mujer es buena? Es una mujer perversa. Es una mujer perversa. Que nos echó ahí. Al TRIFE. Y te digo. Y le valió los estatutos de Morena. Obviamente que les valen los estatutos de Morena y todo. Y ahora dicen que. Que el presidente o la presidenta de Morena. La va a elegir gente de afuera. Gente de afuera de Morena. ¿Tú crees? Ay no. No. Nice. Nice. I like it. That's very nice. Miami. It's a Miami. ¿Tú crees? No, no. I like an Indian. Oh, nice. Very nice. Yeah. Sexy. Thank you. You're welcome. Are you married? Yeah. Oh, wow. What am I making you? No. Make my sandwiches. This is my last. This is my last. That's it. No more. No more marriage. No more marriage. Well, I mean, you're not too old. I'm 57. You're not too old. I'm 54. Come on. Ask your niece if that's old. I'm 54. Ask my niece. That's not old, right? And the niece is going to say, That's really old. Going up the stairs. Yeah, I know, right? You're like, I don't. They remind me. I don't use this. I use the elements everywhere I go. Oh, no, 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 no. You've got to use it. I use it everywhere I go. If you don't use it, you'll lose it. Everywhere I go. If you don't use it, you'll lose it. No, I don't have the stairs. I go the stairs. I go the stairs. I go the stairs. Why do you use the stairs? Because if you don't use it, you'll lose it. No. When I go slow. Walk is good. Yeah, but walk the stairs and down the stairs is a special exercise. Down is good. That's a special exercise. Down is good. Up, no problem. Sorry, I'm live streaming. Yeah, I'm going to wrap it up. Ah, pues eso era lo que yo les quería decir. Que, que, como se dice, hay que abrir bien los ojos. Saluditos, saluditos a toda la raza. Y este, hay que, hay que abrir los ojos bien. Digo, no podemos estar, tú sabes, este, hay que porque son tendencia. ¿Pero por qué son tendencia? ¿Verdad? Porque vienen de Televisa. Te digo, o sea, es por eso. You're so pretty. Thank you. If you wasn't married, I'm telling you. I'll take you right away. You know, like they say, you know, that in a metro car is going to get you in the subway. Yeah. I'll take you right away. Oh, thank you. Do you like black guys? I'm honored. Of course. You do? I like, I like only the originals. I don't like, I don't like photocopies. I will. I know, I know. Strong. I know the original men and women are African. I can make them come easy. I'm sure you do. I have a trick. But I'm live streaming. I have a trick. I like to look at it. I like to look at it. I do, I do. I'm sure you do. But I'm live streaming. This is like, 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 there's people of underage. Yeah. So we cannot talk about that. I hope so. Well, that's all right. Maybe some other time, right? You never know. I'm always around here. Yeah. I'm always around here. So. I go to Costco and then I walk around here. I'm first of my heart. Oh, yeah. I'm a truck driver. Oh, wow. That's good money. Yeah. And I'm a woman. I'm a woman. But make sure, make sure you, you, you go to the gym and work out. Because being sitting down, you get a, a, a blood clot. And you have to walk. You get a seizure. And you, you have to walk, yeah. Always, always. You know, that's why I go up the stairs. Areas. I'm a Scorpio. Oh, wow. You like Scorpio? Mm-hmm. That's good. But they got too many secrets. A lot of serious secrets. Mm-hmm. So, anyway, have a good day now. You too, baby. I'm a, I'm a, I'm a bus. No, I'm going to Costco. You got to go right now? Mm-hmm. It's right, it's right here. It's right here. Huh? But, what'd you buy? I'm gonna buy some honey. And I forgot what else. I think I need honey, and, um, they have raw honey. Comfort? No. I can steal a comfort. Oh, yeah? I said easy. Well, for the winter, right? Yeah, I said for you. Oh, thank you. Thank you. Yes, sir. That look like, that look like a Mexican t-shirt. Yeah. Because you got the Mexican colors. I know. In the t-shirt. Have a lovely day, okay? Take care. Mira, la gente todavía como si fuera el verano. El Capitán América. Pero ya, ya, América lo escriben con, con tres Ks. Con triple K. De Ku Klux Klan. Bueno, pues bueno, voy a ir a, a Costco. Mi amiga no contestó el teléfono. Déjame cruzar la calle porque siento que no veo nada. Y nomás estoy arrugando la, la de esa. Y donde está la antena del, de la internet, no la veo. Yo creo que va a estar allá enfrente donde yo estaba, pero no la veo. Pero hay internet, que es lo que cuenta, ¿no? Mira como se ven, cosas se ven como, como blancas, ¿sí? Oh, pues eso es la luz. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Esta cosa es seria. Esta cosa es seria. Si no nos organizamos como pueblo, vamos a chupar faros. Vamos a chupar faros como al faro. Así es que, pues bueno, ya eso era básicamente lo que les digo, ¿no? Para la presidencia de Morena. Yo recomendaría algo, alguien que, alguien que estuviera conectado con el pueblo directamente. Porque en Twitter casi no hay mucho pueblo. Comparado con mucha gente. Más bien ahí los periodistas son los que, los que rifan ahí, que llevan ahí. Que les digo, pero a mí me gusta escuchar al pueblo directamente. Hay que hacer campañas, ¿verdad? Sobre todo para que nuestros hermanos y hermanas indígenas se metan a Twitter. Y hay que protegerlos y respetarlos. ¿Verdad? Porque esas voces están faltando en Twitter. Y que sean indígenas indigenistas. No que sean indígenas, ¿verdad? Y que nada más se codían con pura gente blanca. ¿Verdad? Que tú dices, o sea, digo, wow. Diario, diario. Hay otro, hay otro muchacho también. Ibarra. Se me olvida como Ibarra, ¿no? Que hasta me llamó fascista. Que me dijo que fascista. Y jamás lo he visto yo con una persona, pues como se dicen acá, ¿no? Dicen que de color, ¿no? Diario en su programa. Bueno, con el único que se junta es con el mariachi ninja. Dime con quién andas. Así que, que es pues así mexicano. Bueno, de ahí en más, diario lleva pura gente blanca a su programa. Y yo digo, pues, ¿qué pasó pues con la promesa, no? De que primero los pobres. ¿Quiénes están más pobres que nuestras naciones indígenas? Pregúntome yo. ¿Quiénes están más pobres que nuestras naciones indígenas? No es justo. Ya, 500 años de eso, te digo. Y yo creo que por eso se molestó Citlaly Hernández. Porque yo le dije, ¿verdad? Le dije, pues ya chole, ¿no? Porque ya son 500 años. Que están dependiendo de gente eurocentrista. Y ahorita que hay modo, ¿verdad? No les damos el micrófono, no les damos las plataformas, no les damos la televisión. No les damos que, 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 que esa es la revolución que yo quiero ver. Y ese fue el grande error de Evo Morales. A mí me dicen que todavía, te digo, tú prendes la televisión y ves pura gente blanca en la televisión. Lo mismo su gabinete, su gabinete puro criollo mestizo. No indígenas. Y eso es ahí donde tenemos que darles becas para que se hagan licenciados en comunicación. Que entiendan todo lo que es de la televisión. Que entiendan todo, que hagan su propio canal. Ahí sí debemos darles millones y millones de pesos para que hagan sus propios canales de televisión. Sí, señor. Ahí sí. No quede que hay... Te digo, mira, Julio Astillero, ¿cuándo lo has visto hablar de la problemática indígena en nuestro país? Yo no. A lo mejor sí, pero nadie los comparte, ¿verdad? Porque pues tampoco no nos interesan. O sea, que eso sea, digo, hicieron, haz de cuenta que es como una camisa de fuerza. Para donde te hagas, te jodes. Estamos tratando de hacer algo y no, con Notimex, imagínate. Ha sido una guerra de dos años. Dos años y contando. De más de dos años ya llevamos con la lucha de Notimex. O sea, pero ¿de qué sirve ver a rescatar esos espacios si no se los damos a los mexicanos y mexicanas originales? Estamos perpetuando el colonialismo. Estamos perpetuando ese sistema de castas. Ay, mira la antena, y no la vi en frente de mí. Estoy bien ciega, ya son las 3.20. Mira la antena, ¿dónde estaba? Y yo, ¿dónde está la antena? Yo creo que la pantalla no sirve, por eso yo esperaba ver, o sea, como de ahora tienen un anuncio. Te digo, imagínate, esas pagamos millones y millones de dólares por esas antenitas de internet. Y te digo, y encima nos ponen un tonal de anuncios. ¿Y quién se queda con todo ese dinero de los anuncios que están transmitiendo ahí, las 24 horas del día? Yo lo que quiero, digo ya. Yo lo que quiero esos cuatro años, ya. Ya no quiero seguir viendo yo a los mismos criollos, a los mismos mestizos de siempre, en los medios de comunicación, en todo. Las Azucenas Surestis, las Denise Merker, las, todas esas te digo, fuera, fuera. Porque no nos representan. Ese no es México. Ese no es México. Queremos ver a los mexicanos originarios. A los primeros mexicanos primero. Los primeros mexicanos primero. Esas si quieren, agárrenla y hagan la tendencia. Los primeros mexicanos y mexicanas primero. Así hay que ponerlos primero. Siempre. Porque en realidad son los que nos han estado guiando siempre. No más que no les damos el crédito. Pero agandallamos todas sus ideas, ¿verdad? Y este, y no les damos crédito, ni mucho menos les damos a ellos los beneficios económicos de la cultura mexicana. Que ellos son los que salvaguardaron nuestra cultura. Durante más de cinco siglos. Eso no es fácil. Eso no es fácil. O sea, digo, no podemos ya seguir con la misma dinámica neocolonial, sistema de castas, ¿verdad? Que ya ahora ya, ya como se dice, no tienes ni siquiera que decirlo. Ya está implícito. Es tácito. Como luego dicen, tácito. ¿Verdad? Que la gente, o sea, no pueden ir ni al Palacio de Hierro, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque inmediatamente los corren o los empiezan a perseguir, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Que esas tiendas se tienen que acabar. Esas tiendas se tienen que acabar porque son paraísos fiscales. Son como paraísos fiscales esas tiendas. Así es que no necesitamos nada de esos lujos, por favor. No necesitamos nada de esos lujos. Tenemos que poner un hasta aquí a la riqueza personal, a las riquezas de estas familias. No. Se tienen que hacer auditorías y decir, no, 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 mira. Ya se hizo antes. Ya se hizo antes. Yo tenía familiares que tenían muchísimas tierras y las tuvieron que vender por tal de no darlas, fíjate. Latifundistas, es lo que son. Pero bueno, que estén bien, que tengan bonita semana. Cuídense. Oh, antes de que se me olvide, mira. Están hablando de que le van a dar a la Suprema Corte o la Tremenda Corte, como dicen allá en Cuba. La Tremenda Corte. ¿Cómo se dice? Esos narcomagistrados. Que son seis, ¿verdad? Porque uno votó en contra. ¿Verdad? O sea, bueno, ha votado en contra de varios proyectos neoliberales. Y se le tiene que reconocer también, ¿no? Que tiene integridad. Pero de ahí en más, esos seis magistrados, o sea, son terroristas. Y le van a dar el registro a los borolas. A la masa fecal. Así, te digo, se lo van a dar. Pero yo quiero que lo más importante es que vean el precedente. ¿Cuál fue el precedente? Porque no fueron inmediatamente a darle el registro a Cuba Libre. ¿Verdad? Cuba Libre. Que odio, odio, odio que digan eso. De otros países, ¿no? No hay que meternos con otros países. Pero ustedes saben cómo lo nombran ese partido político. Ese cartel que están armando. Se lo van a dar a huevo. Se lo van a dar a huevo. Pero quiero que... Quiero que... Que hay que ver el antecedente. Y hay que irnos con el primero que abrió la cloaca. O como dicen, la caja de Pandora, ¿no? Hay que irnos contra esos. Que le dieron la mesa directiva... La dirección... De San Lázaro. De San Lázaro. Al PRI. Así. Así de fácil. Legitimizaron al PRI otra vez. Dignificaron al PRI otra vez. Así de fácil. Como si nada. Por eso les digo, mira. Nunca digan nunca. Nunca digan nunca. Todavía hace unos meses decían... Ni un voto al PRI. Ni un voto al PRI. Ni un voto al PRI. Y todo el mundo decía que ni un voto al PRI. Y mira. Lo que duró. Lo que duró. Y después de que le den el registro... Al partido Borolas... ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a seguir? Se han puesto a pensar... ¿Qué va a seguir? Tenemos que estar mínimo un paso adelante que ellos. Debemos estar mínimo un paso adelante que ellos. Siempre. Si no, vamos a valer madre. Vamos a chupar faros. Así que por favor no. Por favor no. No sucumbamos al borreguismo. No sucumbamos a la inercia. La verdad. Porque en México todavía las inercias son neoliberales. No lo echen en saco roto. Hagan sus propios videos. Twitter es muy buena herramienta. Métanse a Twitter. Por favor apoyen a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Que abran cuentas de Twitter. Necesitamos escucharlos. Lo que realmente piensan. Bonita semana.